Música 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 Ahora además de coger distancia y aumentar el tiempo del quieto para provocar el fallo, lo que voy a hacer es aprovechar que hay coches, me voy a esconder detrás de algún coche, pero siempre vigilando a la perra, ¿no? Para en el momento que ella falle ya mi primera corrección va a ser verbal, le voy a decir suelo enseguida para intentar que ella recupere la posición de suelo. Y bueno, como ya hemos comentado, si no recupera esa posición de suelo, yo voy a salir de donde estoy o voy a acercarme hacia ella, voy a coger la correa un poquito larga, nunca cerca del mosquetón, sino un poquito larga, y le voy a dar unos tirones en dirección hacia donde estaba. Y la voy a llevar al sitio otra vez donde estaba. Para luego volver a corregir, dando un tirón hacia abajo. Voy a vigilar a la perra, para dar un tirón hacia abajo, y dejarla otra vez en la misma posición de suelo. Bueno, pues voy a esconderme un poco. Música 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 Música